Aprendo en casa Bienvenidos estimados estudiantes, hoy estamos martes 9 de junio y vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. La actividad del día de hoy se titula ¿Cómo es el hábitat donde viven las licuñas? En la actividad del día de ayer lograste explicar cómo los antiguos pobladores fueron mejorando sus actividades tales como la caza y la ganadería y de qué manera influyó en su relación con la vida animal. Recordarás en los vídeos que observaste la forma en que fueron mejorando y perfeccionando su técnica en cuanto a la recolección de plantas. Así mismo también cómo ellos empezaron a domesticar animales. También observaste cómo fueron mejorando su técnica en cuanto a la pesca. Asimismo, de qué manera ellos representaban sus creencias, sus dioses a través de las esculturas y la cerámica. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy chicos? ¿Cuál es nuestro propósito? El día de hoy hoy vamos a reconocer las características físicas de la vicuña y de la región puna. ¿Cuáles serán nuestros acuerdos? Estar muy atentos a este vídeo, tener mi espacio de trabajo ordenado y disfrutar de las actividades del día de hoy. Te voy a pedir que observes detenidamente esta imagen y la analices. Bien, ¿qué sabes acerca de la vicuña? ¿Dónde vive y de qué crees que se alimenta? ¿Por qué crees que hay tan pocas en el mundo? ¿Tú crees que algún día podrían llegar a desaparecer? Bien chicos, ¿cuál será nuestra pregunta de indagación del día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué es lo que vamos a averiguar? Vamos a averiguar qué adaptaciones le permiten a la vicuña vivir en las difíciles condiciones ambientales de la puna. Esto quiere decir que vamos a averiguar cómo se ha acostumbrado este animalito que observamos en la imagen a poder vivir en este lugar, el cual observamos que tiene una característica fría con solo observarlo, ¿sí? Eso es lo que vamos a investigar el día de hoy. Para ello vamos a observar algunas características en cuanto al clima, al relieve, al agua y a la vegetación. En cuanto al clima, vamos a descubrir que en la región puna existe menos oxígeno, debido a que la altitud, a mayor altitud, menor oxígeno. Asimismo vamos a descubrir que existen bajas temperaturas. Dicen que los días con máxima temperatura puede llegar a 30 grados, pero en las noches la temperatura puede llegar a bajo cero. Asimismo, observamos que en este lugar los vientos son fríos y secos. Y también existen gran cantidad de lluvias. Las lluvias son intensas, son fuertes en este lugar. En cuanto a relieve, nos referimos a la forma de su suelo. Dice que es de tipo variado. Hay lugares donde son planos y otros lugares donde el suelo es escarpado, o sea, es inclinado, rocoso. Además, sus suelos son ricos en materia orgánica, o sea, quiere decir que es propicio para que puedan crecer algunas especies vegetales, como ahora vamos a observar. En cuanto al agua, existen aguas corrientes y lagunas. Cuando mencionamos aguas corrientes nos estamos refiriendo a pequeños riachuelos y también las lagunas. Existen más de 12.000 lagos y lagunas en la región puna. Y también a esta altura de 5.200 metros sobre el nivel del mar se forman glaciares, que son grandes masas de hielo que abundan en esta región. En cuanto a la vegetación, existen pajonales, bosques de queuña. Todo esto se refiere a zonas donde hay abundante bosque, vegetación, a eso se refiere. También encontramos allí una planta característica de nuestro país, que es la puya raimondi y el licho. Estas son algunas características en cuanto a clima, relieve, agua y vegetación de la región puna. Ahora veamos algunos animales que se encuentran en esta región. Tenemos por ejemplo al venado gris. Tenemos a este otro animalito muy conocido que es el cuy. A este roedor que se llama chinchilla. Y también existen algunos depredadores, como por ejemplo el puma andino, el zorro andino, el gato andino. Y también existe un animalito del cual vamos a detenernos un poquito el día de hoy para poder descubrir algunas de sus características. Estamos hablando de la vicuña. Muy bien. Vamos a descubrir algunas de sus características. Aquí la tenemos. Vamos a hablar en primer lugar de su fibra, de su lana. Nos menciona que su fibra, su lana es tupida. Quiere decir que es abundante. Tiene bastante pelaje. Y no solo eso, sino que está muy junto, muy apretado. De tal manera que esto hace que los vientos que existen en estos lugares puedan penetrar y poder hacerle daño. Esa es la característica de la lana, de la fibra que tiene la vicuña. Está bien juntita y es abundante. Además observamos que en la parte del pecho cuenta con un mechón con pelos largos. Lo cual le va a permitir que cuando la vicuña tenga esta posición agachada de barriga sobre el suelo, pueda cubrir sus patas delanteras y evitar también el frío. Hemos observado que en esta zona el tipo de suelo es pedregoso en algunos lugares. La vicuña se ha podido adaptar. Casi ella puede andar por todos estos lugares sin hacerse daño. ¿Debido a qué? Debido a que sus patas son largas y delgadas. Contiene delgadas almohadillas. ¿Cómo es eso, profesor? Quiere decir que en la parte final, en las pezuñas, ¿sí? De las vicuñas, es una forma acolchada. Lo cual no le va a permitir dañarse al andar, al caminar, por estos suelos pedregos. Hemos observado también que en la región puna existen pastos duros y secos, ¿sí? Del cual la vicuña se alimenta. Pero ella cuenta con unos dientes, ¿sí? Diseñados específicamente para este tipo de pastos. Tienen una característica principal, que son bien resistentes los dientes incisivos. Cuando hablamos de incisivos nos referimos a los dientes delanteros, ¿sí? La vicuña no arranca el pasto, sino lo corta. Y para ello ella tiene unos dientes muy fuertes, muy resistentes. Bien, entonces vamos a regresar a nuestra pregunta de indagación. Después de haber observado las características de este lugar, de la región puna, y después de haber observado algunas características de este animalito, ¿sí? De la vicuña, vamos a ver qué adaptaciones le han permitido poder vivir en este lugar, ¿sí? Hemos observado que este clima es muy frío, las condiciones son muy difíciles. Sin embargo, la vicuña se ha podido adaptar, ¿sí? No se ha podido adaptar a la ambición de los seres humanos, ¿sí? Que algunos los cazan indiscriminadamente, ¿sí? Hace muchos años, en el año de 1950, existieron poquísimos ejemplares. Estuvo a punto de extinguirse. Sin embargo, el gobierno, nuestro gobierno peruano, ha tomado ciertas medidas de protección, ¿sí? Para evitar, precisamente, de que la vicuña se pueda extinguir. Bien, chicos, vamos resumiendo. Hemos visto las características de la región puna en cuanto al clima. Ya sabemos que tiene bajas temperaturas, incluso bajo cero. Asimismo, su relieve, su forma de suelo, es variado, ¿sí? Y también es rico en materiales orgánicos. En cuanto al agua, hemos visto que se forman glaciares a altas... a 5200 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? En cuanto a glaciares, se refiere a las grandes masas de hielo que se forman en este lugar. También hemos observado su vegetación. Tenemos, por ejemplo, la puya raimondi y el lichu, que son plantas típicas de esta región. Asimismo, hemos visto algunas de las características de la vicuña, como, por ejemplo, su fibra, ¿sí? Habíamos dicho que su lana, su fibra, es abundante y es bien tupida. Quiere decir que su lana está bien junta una de otra. Esto hace que no permite el paso del frío. También hemos visto que tiene un mechón en la parte delantera, en su pecho. Lo que hace que cuando la vicuña se recueste sobre el suelo, cubra sus patas delanteras. Y una de las características de sus patas es que son muy fuertes y, en la parte de las pezuñas, son acolchadas. Tienen como unas almohadillas, lo cual le permite poder andar sobre estos suelos rocosos. Además, una característica de sus dientes incisivos es que son muy resistentes a la hora de cortar sus alimentos, ¿no? Cortar el pasto con el cual la vicuña se alimenta. ¿Cuál va a ser la tarea de hoy martes, chicos? ¿Qué es lo que van a tener que desarrollar? Yo al término de este video te voy a dejar tres fichas. La primera se refiere a responder algunas de las preguntas, ¿sí? En base a este video. La segunda ficha vas a tener que dibujar y completar en tu cuaderno las características que hemos observado acerca de la vicuña. Y la tercera ficha vas a tener que elaborar un mapa conceptual sobre las características de la región puna, como el clima, el agua, relieve, etc. Recuerda, estas tres fichas yo te las voy a dejar al término del video y tú las vas a tener que desarrollar en tu cuaderno. Bien, chicos, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué has aprendido el día de hoy? ¿Cómo te has sentido con las actividades desarrolladas el día de hoy? ¿Qué parte fue la que disfrutaste más? No olvides contarle a tus familiares acerca de las nuevas experiencias de aprendizaje que has tenido el día de hoy. Y no te olvides de enviar las fotos de tus avances, ¿sí? Felicitaciones, lo has hecho muy bien el día de hoy. Nos reencontramos el día de mañana y no olvides que si tienes alguna duda, alguna consulta sobre alguna parte que no te ha quedado bien clara acerca del tema, me puedes escribir o enviar un audio, que yo voy a estar atento a poder ayudarte a responder todas tus dudas. Cuídate mucho y nos reencontramos el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.